tomamos este espacio en el minnesota de hoy presenta para enviar un saludo y un agradecimiento a children's studio company quienes amablemente nos han invitado a la apertura oficial a la apertura de temporada de la nueva obra del nuevo espectáculo llamado cooking y que está fascinante y por ello hoy tenemos un par de líneas dentro de nuestro review establecido en el minnesota de hoy puntocom para todos ustedes hablemos de cooking es un día común en la gran cocina de un lugar de banquetes los cocineros se preparan para otro día intenso y se relajan charlando y bromeando mientras esperan por las indicaciones del jefe en verdad se la pasan muy bien en el trabajo llega al menú la orden del día y llega el momento de poner manos a la obra con una hora y contra reloj los cocineros tienen que emplearse al máximo incluso recibiendo ayuda extra siendo tan divertidos y nada convencionales pues a través de sus actos malabares hacen del arte de la cocina una genialidad mientras una audiencia concurrida se deleita al ver su magia se trata del nuevo show cooking que se presenta en el children's studio company de minneapolis cooking es una apuesta culturalmente divertida donde las habilidades de los expertos actores cocineros malabaristas y comediantes se muestran a su máximo esplendor al unísono una ejecución magna de tambores culturales surcoreanos mantiene el ímpetu al máximo y alimenta el sentido del universalismo a través de la presentación de enigmáticos tambores samunori que brindan un aspecto realmente auténtico al espectáculo también conocido como nanta en surcorea este impresionante espectáculo y a la vez comedia familiar muy importante ha sido catalogado entre uno de los puntos turísticos más atractivos en la ciudad de seúl corea donde tiene su origen y ha deleitado a millones de personas a través también de todo el mundo ahora haciendo su aparición en la ciudad de minneapolis lo hace para entretener asombrar divertir y enriquecer culturalmente a todos nosotros ideal para adultos y para todas las edades este show mantiene atento a todos ellos a los adultos quienes asombrados están llenos de regocijo al ver y escuchar a sus hijos reír al máximo cooking se presenta hasta octubre 2 en el children studio company de la ciudad de minneapolis en el madre de minneapolis no se presenta hasta octubre 2 en el madre de minneapolis lo hace para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.